La región latinoamericana continúa desplazándose hacia la izquierda del espectro político con la llegada de Xiomara Castro a la presidencia de Honduras, algo que podría consolidarse si se confirman los pronósticos en Colombia y Brasil con las posibles victorias de Gustavo Petro y Luis Ignacio Lula da Silva. Líder del Partido Libertad y Refundación Libre Izquierda, Castro se impuso en las elecciones generales el 28 de noviembre con abrumadora mayoría. Además de ser la primera mujer en ganar la presidencia de su país, el próximo 27 de enero estará poniendo fin a 12 años consecutivos del conservador Partido Nacional en el poder, los últimos ocho con Juan Orlando Hernández como presidente. La nueva mandataria, esposa del expresidente Manuel Zelaya, quien fue derrocado el 28 de junio de 2009, también pondrá fin a más de un siglo de un bipartidismo tradicional conservador marcado por los partidos nacional y liberal, este último bajo cuya bandera Manuel Zelaya llegó al poder en el año 2006. Para los expertos, si el nuevo gobierno que tendrá Honduras quisiera mantenerse en la izquierda, sería una izquierda democrática que trabajaría en función del bienestar de la mayoría de la población, no basada en afinidades ideológicas, partidarias o simpatías de tipo político.